qué tal cómo están muy buenos días bueno pues el día de hoy me encuentro acá afuera de la casa de jorge en verdad mucha ya que pues realmente están surgiendo unos problemitas bueno pues yo digo problemitas porque si realmente incomodan ya tanto verdad mucha y pues entonces yo yo vengo a enseñárselos a él y pues a explicarle bien cómo están cómo están pasando las cosas respecto allá en la casa de la colochita verdad mucha entonces yo hoy vengo acá con jürgen y pues acá ando afuera de la casa esperando que él esté en la casa verdad por qué y también tiene que enterarse de esto bien vamos a ingresar ahí en la casa ahí está aquí tranquilo ya está despierto permiso ah pues ahí manín este la verdad mano que yo yo lo estoy grabando es porque porque respecto al al caso de la colochita acuas ya que yo en estos días estaba yendo casi seguido verdad porque como lleve a a glendis que presentar a glendis que es la enfermera y después de que que teníamos que llevar a la colochita verdad en fin el día de ayer fuimos a mazatenango a verlo sobre los puntos de la colochita mamán y entonces este la la hermana de la colochita me escribió en horas de la noche verdad realmente yo no sé qué es lo que ella tiene verdad man porque ya bueno yo ya he visto muchas cosas y he escuchado varias cosas estando ahí y con lo de ayer si no no me gustó verdad porque se refirió que se refirió muy mal a la enfermera se podría decir entonces aquí tengo yo los mensajes pero antes de enseñar estos mensajes el día que fuimos a bueno el día al que yo fui con que que a presentar a glendis ese día este la muchacha la hermana la colochita la que vivía ahí estaba así desgustada mano se escondía atrás de del del balcón bueno de la ventana que estaba yo yo la notaba así muy extraña pero yo grabando y todo pero va de observar y en fin al final me empezó esa le habló ahí en cámaras y empezó a llorar y que y que está enojada se podría decir por los comentarios que ella ve en los vídeos que usted publica de ellos y entonces se acercó a mí y me dice sí está ya como que así enojada verdad sí que jürgen si quiere ayudar a mi mamá que lo haga de corazón y que lo ayude a ella por su por lo que pasó y todo pero que no esté que no esté metiéndose ya como que en la vida personal de ellos verdad en los problemas de ellos así ya un poco molesta me lo dijo va y que que le importa a él o que tiene que ver el problema que tengo yo con mi hermana pero si en ningún momento ellas dos son las que han hablado de su problema no? ajá si si yo yo sólo le dije verdad mano que que no sea nada que ver pero bueno ese bueno yo noté la molestia de ella y dije yo pues ahí sí que ellas sabrán verdad mano pero pero realmente yo le lo que le dije fue de que está muy mal lo que ellos están haciendo pues ajá y entonces ese día llegó glendi solo fue a observar y pues la verdad que tenía muy infectado la pierna de la señora la colchita iba bien y ese mismo día ella le dejó encargada a ella que que mantuvieran hacia la camita y todo que esté limpio verdad mano glendi se los dijo pero cuando llegamos al siguiente día que glendi ya fue a a darle la primera curación estaba en lo mismo que tenía muchas cosas en la cama que que estaba sucio y y esa se miraba el lugar así desagradable verdad entonces glendi le volvió a decir pero como que le da igual verdad yo le digo a glendi ya al final verdad le digo glendi de usted debería aportarse esa seria para que ella pero no me hace caso si da cuenta le dije y también le dijeron que que le pusiera algo a la colchita para el pie y que lo tuviera arriba y y siempre mire mano siempre que que glendi le decía algo ella le respondía es como una negatividad que ella tiene mano y que no que yo se lo hago pero ella no quiere es que si usted se lo hiciera estuviera la cosa ahí entonces pero no hay nada entonces la colchita a veces no sé la nena yo siento que es la única más sincera que está ahí mano y pues ella como estaba sola ella y como que a veces si o no decirles hasta si le hablan si o no como le dicen como se llama la nena astrid si o no astrid decirle ellos no les mintas decía la nena se les queda viendo y entonces dice si me lo hacen pero o sea se ven no sé ajá y pero en fin ya ha sido mucho aguas y entonces ayer fue la segunda curación que hizo glendi doña doña raquel en la parte de la pierna que está operada tiene una gran herida usted la fue a ver se acuerda sería para esa esa vez glendi le puso membrana y esa membrana se cambia cada tres días y entonces ella se lo puso el domingo hoy es martes hoy es martes prácticamente le toca mañana cambiársela limpiar y ponerle nueva membrana que es a cada tres días lo mismo le dijeron allá en el hospital que fuimos al día de hoy lo que fue ayer que fuimos ella preguntó y está la hermana la colchita estaba ahí y le dijeron que eso es a cada tres días ella lo tapó bien y la membrana le puso en toda la herida ese día el domingo y ayer lo que hizo fue limpiarle donde ella tiene grapas y entonces este vio que le estaba saliendo sangre más coágulos o algo ha sido unas cosas de sangre de donde de la herida porque como que se lo habían golpeado verdad entonces quizá fue verdad de que como duermen las dos la mamá de la doña raquel y la colchita fue a que la corochita entre su sueño o algo así le haya topado y no si no sintió ni a raquel pero tenía un golpe y este golpe le estaba botando sangre de la mano entonces glendi ayer estuvo estripando hasta la y realmente yo me di cuenta yo vi que salió bastante sangre a mano ya gastó varios como damos porque estaba saliendo sangre se lo limpio y todo nos fuimos ya en las obras ya como a las 7 de la noche me mandó esto la hermana la colchita ahí puede darse cuenta y también respecto al medicamento y puede ver los mensajes respecto al medicamento humano también yo no sé yo no sé si ellos son o se hacen mamán porque hay un medicamento que no existe vio uno que es vitaminas a uno que tienen un sobrecito ese sobrecito lo tienen que disolver en agua eso hay en la receta dice que un sobrecito al día pero va disuelto en jugo en agua verdad un chico a mano ayer que estuvimos ahí un buen rato le dieron el sobrecito que no tienen un horario fijo porque dicen ellos que cualquier hora se los da y hasta que se acuerda se lo dan verdad porque ayer así hicieron se acordaron ay le toca esto y cuando vi mano el sobrecito lo destapan y así así se lo dan mano y así se lo toma puro y ahí pues glendi dijo que eso está mal porque eso lo puede ahogar a la niña no y que así dice que como dice así lo hacemos no eso entonces glendi les dijo que ese sobrecito se tiene que disolver y pues no que no y siempre con una negatividad pues y pues ahí están los mensajes los vídeos esos son audios que según ellas dicen que la colchita se caprichan tomar el medicamento eso es lo que le dan al medicamento eso es lo que le dan al medicamento aquí me había mandado otro pero los eliminó porque no sé otros audios también de lo mismo donde la nena llora que no quieren hasta aquí llegó nada más pero todo esto a día tenía que haber agarrado la membrana lo que tiene es suciedad ahí le va a arder un poquito ahí le va a arder un poquito porque le voy a limpiar bueno de hecho ya la estar lleno que la esté limpiando porque le voy a limpiar bueno de hecho ya la estar lleno que la esté limpiando ya no hay más de esto ella quien es la que la limpia pues ahí sí no sé según dice que ella es una enfermera que sí es enfermera dice la hermana pero pero es enfermera ella sí dice o sea yo realmente no sé verdad mani no sé si no sé si no hasta aquí llegó nada más pero toda esta área tenía que haber agarrado la membrana pero después no la agarró y lo que tiene es suciedad nada más ahí le va a arder un poquito y ahí están los demás y eso y y qué es lo que están gastando ahí como si de las gasas y todo pues no sé yo no entiendo como está porque esa la glendi esa vez dejó dejó puesto membrana y hasta yo le di cuenta que 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 lo puso en todo porque gastó y 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 O sea que ella llega a limpiarle siempre después que llega el cliente. Yo no sé, man, yo como le digo, yo no entiendo. Cómo le gotea del dedo. Yo no entiendo cómo realmente está la albana y no sé a qué va, ¿verdad? Y no sé a qué va con eso, va a mano. Siempre... Que sí se la me ha infectado. Pero eso ya venía infectado, ¿verdad? Sí, eso estaba de por cierto, estaba infectado. La otra vez que Glendy lo fue a ver y yo ayer subí el video. Pero el video que subí ayer fue donde Glendy fue a presentarse, pues. Y ella nomás fue a observar. Pero de que Glendy haya tocado... Glendy ese día no llevaba guantes ni nada. Solo fue a observar la herida, pero más no metió mano como están haciendo ahí. Entonces ya cuando el día siguiente que ella tenía todo... Ahí está el golpe que les digo, vean, donde Glendy sacó bastante sangre, miren. Aquí fue donde... Estaban infectados, ¿verdad? Ajá. Esta parte, ¿verdad? Sí, porque se veía que llegó Glendy ya a curarla, pues, con guantes y todo. Tenía unas partes con materia, hasta Glendy lo dijo. Ahí en el video creo que salió también. ¿Cómo se lo jala? Está así. Es que no lo he ido ahí. Gracias por ver el video.